Gracias José, aquí me encuentro en compañía Roberto Ravín, el director del Fuerte Conde de Mirasol aquí en Vieques. ¿Cómo te encuentras Roberto? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a nosotros por recibirnos. Y queremos informarle a todos aquellos que nos están viendo, ¿qué año se fundó este Fuerte Conde de Mirasol y con qué propósito? Bueno, este edificio es un monumento histórico en el Registro Federal de Lugares Históricos, administrado por el Instituto de Cultura puertorriqueña. El edificio se construyó originalmente entre 1845 y 1855, uno de los últimos Fuertes construidos por España en las Américas. Aquí se encuentran muchas colecciones aquí en el museo. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, el Fuerte se convirtió en museo, parte del programa de museos y parques del Instituto de Cultura puertorriqueña, un proceso de restauración del edificio entre 1989 y 1991. Pues crearon las condiciones para albergar aquí nuestras exhibiciones de pintura, de arqueología, de historia. Tenemos programas constantes de conferencias, de cine, pero las exhibiciones permanentes de nuestro museo incluyen objetos arqueológicos de los distintos grupos culturales viequenses de Puerto Rico y también objetos históricos de la comunidad y un programa continuo de exhibiciones cambiantes, de pintura, de artesanía, de escultura, fotografía, de artistas tanto de Vieques como de Puerto Rico y como de otras partes del mundo. Eso está sumamente interesante. Yo tuve la oportunidad de dar la vuelta primero para el museo y ver muchas de esas cosas. ¿A dónde es que deben comunicarse para venir a visitar el Fuerte? ¿Y qué días es que están abiertos al público? El museo abre al público miércoles a domingo, de ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Pueden llamarnos al 741-1717. También pueden comunicarse con el Instituto de Cultura puertorriqueña en San Juan al teléfono 787-977-2700. También pueden revisar la página cibernética del Instituto de Cultura puertorriqueña y buscar información sobre nuestro museo en el área de museos y parques. Ya lo sabe, si da la vuelta por acá por Vieques, usted tiene que venir a visitar el Fuente Conde de Mirazón. Y usted que hace en sintonía desde Fajardo y del Este.